Sí, mirá, estos festejos comenzamos como tradicionalmente lo hacemos con una misa en Acción de Gracia a los fundadores y posteriormente a la misa hacemos un brindis donde, bueno, va a estar toda la comunidad que va a participar de esta misa y luego como también tradicionalmente hacemos siempre una cena, cena y baile posterior, el sábado posterior al día 3 de mayo que en este caso va a ser el día 5 de mayo así que, bueno, ahí hacemos una cena donde esperamos y desde ya estamos invitando a toda la gente que tiene algún tipo de relación con Oji o cualquier persona que esté viendo este programa en la cual saben muy bien que se van a venir a divertir y sanamente en nuestra localidad con un buen menú donde va a actuar la Orquesta Luz Verde que es una orquesta bien conocida aquí en la zona donde nos logramos divertir mucho y posteriormente hacemos la Peña Folclórica Grati donde así hace ya 8 años, 9 años creo que hace que estamos haciendo la Peña Folclórica Grati donde, bueno, hemos traído artistas de muy alto nivel y ahora este año no trajimos de gran renombre pero sí artistas que han estado pisando los escenarios mayores o sea, no tienen cartelera de segunda línea pero están muy bien en el consenso de lo que hacen ellos con el folclore la danza nuestra así que, bueno, esos son los motivos de los cuales vamos a hacer conmemorar estos 119 aniversarios bueno, me gustaría entonces que nos reiterara ciertos aspectos de la cena y baile que se puede decir que es el festejo que bueno, junta tanto a la gente que ha estado presente en la institución en algún momento gente que tiene también un espacio de encuentro sí, así es, realmente son muy emotivos estos tipos de encuentros así nosotros vamos a hacer una cena donde el menú va a consistir en una entrada de distintos platos de quesos luego vamos a hacer mayonesa casera que bueno, todo el mundo que ha frecuentado nuestra localidad sabe la calidad de la mayonesa pollo a la parrilla y bueno, torta ananá, bueno, para el brindis que tradicionalmente se hace y bueno, y a disfrutar después de este baile y posteriormente decíamos de la continuidad de todo esto va a ser el espectáculo de la peña donde realmente vamos a presentar como siempre los artistas de nuestra localidad tanto de la escuela de música como de la escuela de danza viene un ballet folclórico La Marrupeña que está apisado de escenario del mundo porque ha hecho giras internacionales yo lo estuve viendo son muy, muy buenos artistas sobre el escenario después tenemos a Daniel Torre que yo digo no conocerlo pero tengo el disco de ello de él y tengo la reseña muy, muy bueno ha estado actuando en los escenarios mayores Los Ponchos Rojos que aquí en la zona ya son muy conocidos son de la ciudad de Villa María después tenemos bueno, nuestro artista local Darío Marcón que siempre nos acompaña Cachito Bustamante que también participa permanentemente de estos y bueno y vamos a tener el debut de nuestro profesor de de danza Maxi Bravo con un grupo folclórico que bueno que todo el mundo lo conoce a Maxi y sabe que también hace música así que él va a venir con un grupo con unos chicos de Rosario que han hecho un grupo y bueno está sonando muy lindo así que lo vamos a descubrir en O'Higgins a ver si realmente nos gusta o no nos gusta Bueno, se puede decir que han tenido un desarrollo artístico muy importante Capitán General Bernardo O'Higgins para poder un poco darle el realce al escenario de esta fiesta Sí, nosotros siempre hemos tenido artistas como han venido como los del Suquía los cantores del Alba bueno pero siempre tratamos de tener artistas de buen nivel y este año no va a ser menos así que bueno siempre apuntando a ellos y además todo me interesa mucho estos tipos de fiestas para mayo para presentar lo que hacemos en los talleres nuestros que realmente es muy bueno es muy bueno lo que están haciendo nuestros profesores así que bueno esperamos a que nos acompañen les reitero es gratis o sea un buen servicio siempre regado de un buen tinto va a quien le gusta la cerveza así que quien gusta compartir esta noche con nosotros ya están invitados a compartir esa peña que es totalmente gratuita y la cena que va a ser una cena de un precio muy económico creo hoy en día porque todo el mundo sabe cómo sale atendido de O'Higgins por 95 pesos creo que es realmente un precio muy accesible y bueno y a todos los que tienen algún tipo especialmente acá en este caso a todos los que tienen un tipo de relación más directa hacia nuestra localidad lo esperamos a participar de la misa del día 3 de mayo a las 19 horas en la cual bueno vamos a conmemorar esto en acción de gracia a nuestros fundadores gracias